La Organización Mundial de Boxeo anunció que el nuevo campeón de cuatro divisiones, Terence Crawford, dejó vacante su cinturón de peso welter para pelear como peso mediano junior, elevando a Brian Norman Jr. a campeón absoluto de peso welter de la OMB. La manager de Norman, Yolene Misone, dijo que su pupilo de 23 años y oriundo de Georgia estaba encantado de recibir la carta de la OMB y está planeando hacer su primera defensa del título bajo la bandera promocional de Torang en noviembre contra un oponente entre los 15 mejores. Norman le dijo a su manager que estaba tan comprometido a seguir siendo un campeón que saldría de su casa en Georgia a cortar leña con sus manos y no con un hacha. Norman se convirtió en campeón interino de peso welter de la OMB en virtud de su knockout en el décimo asalto sobre Giovanni Santillán de San Diego el 18 de mayo. Después, Crawford avanzó hacia un cinturón en una cuarta división y derrotó al poseedor del título de la Asociación Mundial de Boxeo Israel Madrimov por decisión unánime el 3 de agosto en Los Ángeles. Eso posiciona a Crawford para invocar su derecho como oponente obligatorio del actual campeón de peso mediano junior de la OMB, Sebastián Fundora. Ante la fecha límite del fin de semana, el abogado de Crawford aún no ha presentado esa solicitud por escrito a la OMB. Se cree que parte de la razón de esto es porque el poderoso corredor de Arabia Saudita, Turquía Lalchik, quiere que Crawford pelee en su lugar con el invicto campeón interino de las 154 libras del CMB, Virgil Ortiz Jr. Aunque Crawford ha expresado interés en pelear nuevamente este año y el promotor de Fundora, Samson Lenkowicz, dice que su peleador puede aceptar una pelea tan pronto como en octubre, Ortiz probablemente requiera un descanso más largo luego de su brutal triunfo por decisión mayoritaria el sábado sobre Sherry Boashuk. Gracias por ver el video.